Señor, tú sabes que ahora Mi alma está herida Mis alas las han lastimado Y no puedo volar No hay medicina que pueda quitar Mi dolor Llorando estoy Gritando estoy ¿Dónde estás? De pronto escuche una voz ¿Qué me dice al oído? ¿Por qué angustiada Y tan desesperada me buscas? Y en ningún momento me fui de tu lado Hija mía Saber que me amas Y sanas mi herida Es tan grande ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Con ansias te busco y no te puedo hallar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué dolor ha cortado? Te llevé al desierto Para hablar a tu corazón Mi finalidad es tan grande Que yo de ti nunca me alejé ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Con ansias te busco y no te puedo hallar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahora te siento sanando mi herida y quitando el dolor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me siento quitando el dolor